¿Llevaron ustedes primero a hacer tal petición de que no se difunda el nombre? Bueno, en primer lugar, yo les solicitaba en distintas audiencias, e incluso no tratándose de personas reconocidas en los medios, sino para resguardar la intimidad, la vida privada, e incluso habla del Código Procesal hasta una agresión moral contra las personas intervinientes de una audiencia. Por lo tanto, el Código Procesal permite este tipo de pedido por parte de la defensa e incluso habla hasta que el juez lo puede tomar de oficio. No creo que acá haya habido privilegio, sino esto queda a criterio, en primer lugar, de la defensa si lo pide, y segundo, también queda a criterio de cada juez que esté interviniendo o llevando adelante la audiencia. En este caso, la doctora Boltonado, con gran criterio, creo que tomó esta decisión, y lo vuelvo a decir, no creo que haya sido un privilegio, sino se tiene en cuenta circunstancias de las personas. ¿Es así que usted argumentó de que por la característica de la generarquía de este hombre? Exactamente, porque se trata de un colega, de un profesional, que hasta el momento que yo lo pedí, todavía estaba intacto su presunción de inocencia. Después se desenlazó, hubo un desenlace en la audiencia, en un juicio abreviado, pero en el momento que yo lo pedí todavía yo quería proteger la figura de la persona. E incluso lo he hecho con un montón de personas. Ahora, ¿no cree que afecta esto la igualdad ante todo? En todos los casos, ¿no es polémica su... no sé si su decisión, su postura... La postura mía es la defensa. Yo tengo que defenderse los intereses de todas las personas que están a cargo y que han confiado en mi defensa. Si es polémica o no, yo no lo puedo determinar. La polémica se lo dejo a la opinión pública. Yo tengo que bregar por los intereses de los defendidos y en este caso me pareció oportuno solicitar que se proteja su identidad, como lo he hecho, como lo dije recién, en otros casos con otro tipo de personas. ¿Usted dice que esto no tiene nada que ver con su condición de abogado y...? No, 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 no. Por supuesto que la condición de abogado como persona, puede ser como médico, incluso lo he hecho hasta con personas que no tienen ningún tipo de profesión. Lo he hecho con personas que yo consideré que había que protegerlas. Porque son personas por ahí de corta edad, que están naciendo laboralmente, personas de 19, 18, 20 años, que los podemos perjudicar e incluso para su futuro laboral o para su futuro como estudiante en este caso. En este caso me pareció oportuno solicitarlo en el caso de que se trataba de una persona, un profesional que también podía afectarlo. No solamente laboralmente, sino también lo podíamos afectar en cuanto a su persona en sí, tiene familia, tiene muchas cosas que yo valoro para... Fuera de su condición de abogado defensor, ¿no creo que hay un trato especial en este caso? No, no lo creo. Porque todos los casos de muchos imputados se han dado a publicidad. No lo creo que hay un trato especial. Se fundamentó la restricción de dar a conocer la identidad del mismo. Sin embargo, sé que en algunos medios ya se ha dado la identidad. O sea que por eso yo no voy a entrar en esta polémica, ni voy a decir lo que está bien o está mal. Yo lo único que digo es que los intereses de los defendidos voy a seguir en la misma postura. Y bueno, y que dará criterio del juez, que en este caso lo vuelvo a decir, creo que la doctora Maldonado lo hizo con un buen criterio, si otorgan o no otorgan el pedido de la defensa o si lo decreta de oficio, como lo establece el código, a este tema de restringir a los medios de comunicación en dar a conocer la identidad de los imputados. Una última pregunta. Usted ha participado de otra audiencia y no siempre se ha dado esta... No, no, no. Por eso lo dije al principio. Que da criterio del juez que está a cargo de la audiencia. No, no, no.